Vamos a comenzar con una nota que hicimos en diciembre, fíjense nada más, en diciembre del año pasado. No, del año antepasado. Creo que fue 5 de diciembre, 5 de diciembre del año 2017. Acudimos al llamado de los ciudadanos de la colonia Ampliación Loma de la Cruz. No es Ampliación, es segunda sección de Loma de la Cruz. Y el problema es que como en muchas colonias, en muchas avenidas hay postes de luz que están ya deteriorados, que ya debieran cambiarlos por mantenimiento, por un deterioro natural en muchos de los casos, otros por algún borracho o borrachazo y que se quedaron ahí porque el poste no se cayó. Pues fuimos hoy otra vez, fuimos a ver cómo había quedado el poste nuevo. Porque ya dos años de haber hecho la denuncia, donde la autoridad municipal estaba enterada que no es competencia de la autoridad municipal cambiar postes, no es competencia. Pero como administrador y representante del pueblo, pues el presidente municipal debería, pues, apoyar la voz del pueblo, ¿no? Y decirle, oye amigo, ya te mandaron escritos Comisión Federal, ya te mandaron mis vecinos, mis conciudadanos, mis gobernados, ya te mandaron. Hazles caso, ¿no? Cambia ese poste. Y fuimos a ver cómo quedó el poste nuevo, pero antes vamos a recordar el momento. Vamos a recordar el momento cuando fuimos allá, a Loma de la Cruz, acudir al llamado de los vecinos. Y esto fue lo que pasó, lo que documentamos el 5 de diciembre del año 2017. Adelante, por favor. Amigos, buenos días. Nos encontramos aquí en la colonia Loma de la Cruz. ¿Se acuerdan ustedes que hace ya dos meses aproximadamente denunciamos el deterioro que hay en los postes de luz? La Comisión Federal de Electricidad no ha puesto atención en todas las demandas y quejas ciudadanas de todos los postes que hay alrededor de todo el municipio. Vamos a ver cómo sigue este poste. No es posible que estén esperando a que algo pase, ya sea una catástrofe, ya sea un corto y que queme todas las instalaciones, todos los aparatos electrodomésticos, para que el día de mañana se lo digan. Bueno, usted disculpe, eso es lo que está pasando Nicolás Romero con la omisión por parte de los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad. Los postes están cayendo y no hacen absolutamente nada. Lo que sí les puedo argumentar, amigos, es de que el nuevo sistema de la Comisión Federal de Electricidad, pues, no puede cobrar como lo está haciendo. Resulta de que hicimos el contrato, los que tenemos contrato, con lo que era luz y fuerza del centro. Pero, pues, esos contratos quedaron ya obsoletos, dado que cambió de dueño prácticamente la paraestatal. Entonces, es un caso que tenemos que revisar puntualmente para hacer valer nuestros derechos y que no se abuse más de los altos cobros y de la omisión que hace la Comisión Federal de Electricidad por estas fallas, por esos deterioros que hay y que ponen en riesgo la integridad de la ciudadanía. Continúe aquí con nosotros en Noticias NTV. Pues eso fue lo que pasó en diciembre del 2017. Entonces, pues, acudimos, ¿no? Porque mucha gente vio el video, mucha gente agradeció a NTV. De hecho, por parte de las autoridades, sobre todo en gobernación, oye muy bien lo del poste, porque ese poste está cayendo, que no hacen caso, bla, bla, bla. Pues hoy fuimos. Pero bueno, vamos a ver cómo quedó el poste. ¿Les parece bien? A dos años, a dos años, ¿eh? Se pulieron, de verdad. Vamos a ver, por favor. Amigos, nos encontramos aquí en la Colonia Loma de La Cruz, segunda sección. Estamos en la calle 5 de Mayo, esquina Conazafrán. Y bueno, pues, haciendo un reporte nuevamente, el mismo que hicimos prácticamente hace un año, de este poste que se está cayendo y que está poniendo en riesgo la integridad de cualquier persona que pase en el momento que esto decida caerse. Y lo digo de esta forma, porque literalmente el poste se está sosteniendo ya nada más con cables de otros servicios, como el servicio de televisión por cable, perdón, y telefonía, o sea, cables ajenos todavía a lo que es la energía eléctrica, pero este poste está a punto de caerse. Y bueno, pues, el pasado 26 de agosto del presente año, el COPASI hizo la solicitud ante la Comisión Federal de Electricidad para que este poste fuera cambiado. Y bueno, pues sí, les notificaron que efectivamente hay una orden para que se cambie, pero ya pasó un mes y todavía no se ha visto, pues, la menor intención por parte de la Comisión. Vamos a ver si el letrero que está aquí en una tienda, vamos a ver el letrero que pusieron, aquí de este lado. Bueno, pues esto lo pone la Comisión Federal de Electricidad. Este documento lo coloca aquí el COPASI, es una copia de este documento que es semanado de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, dice trabajos programados, pendiente, ya da el domicilio, es aquí en la tercera sección de Loma de la Cruz. Y ahí vienen los teléfonos de referencia, el responsable de esto es el señor Silvano Mondragón Bárcenas. Quiero pensar que él es el presidente del COPASI. Y las instrucciones al personal, es una duda que comienza aquí a fundarse. Si las instrucciones las da la Comisión o es una solicitud del presidente del COPASI, es a favor de realizar cambio de poste dañado en la base de concreto con varillas rotas y dobladas, urgente porque está bajo de la banqueta. Aquí dice Colonia Loma de la Cruz, tercera sección, los números de teléfono de contacto y reporte el presidente del COPASI. Y bueno, pues aquí en el resultado de trabajo, como lo vemos, esta solicitud se hace el día 26 de agosto del año 2019. Y bueno, pues es el momento, hoy es 24 de septiembre, no ha habido respuesta, el poste como lo ven, pues ya está literalmente cayéndose. Y bueno, pues esto es lo que encontramos aquí nuevamente en la Colonia Loma de la Cruz con respecto a este poste, que ya no debiera estar ahí hace un año, repito, que lo reportamos por NTV, pero también los vecinos llevan mes con mes reportes hacia la Comisión Federal de Electricidad, también lo han hecho ante el municipio y ante el gobierno del Estado, sin embargo no han sido escuchados. Esperemos que esto no pase a mayores y que pueda causar algún accidente de fuerza mayor. Continuamos con más Noticias NTV. Tienes mucha razón, pero ¿cómo ven el poste? Y ahí dije un año porque no recordaba yo exactamente cuánto tiempo había pasado de que hicimos ese primer reportaje a esta fecha. El problema está en que ya el poste está literalmente detenido con los cables de otras compañías. Ya vieron que ya está fuera de la banqueta, ya está en dos partes, ya hay una antecedente formal o más formal que ha hecho el nuevo Copasi. Felicidades, gracias Copasi. Y bueno, pues no se ha arreglado el problema como debiera arreglarse. Entonces ahí exhortamos a quienes sean los responsables de ello. Gracias.